La analgésia epidural es una técnica anestésica para el control del dolor del parto. Para ello administramos un anestésico local en la zona lumbar baja. Para realizar la técnica es muy importante la posición de la paciente. Tiene que colocarse relajando los hombros, bajar la cabeza y sacar la zona lumbar baja de la espalda. Aquí es donde nosotros realizaremos el pinchado para colocar el catéter epidural. Consiste en un pequeño tubito de plástico que se coloca en esta zona por el que va a ir pasando el anestésico local. Estos anestésicos locales nos aliviarán el dolor del parto. Comenzamos desinfectando la zona del punto de punciar. Es importante que se realice todo de forma estéril. Colocamos un paño. Y colocamos a la paciente en correcta posición. Durante el momento de punción es muy importante que la paciente, a pesar de que tenga contracciones, esté muy quieta. Este es el material que vamos a utilizar para realizar la técnica. No te preocupes porque antes de realizar el pinchazo, colocamos anestésico local y en la zona de punción. Una vez que encontramos el espacio, se introduce este catéter, que es un catéter muy fino de plástico. Apenas se nota su introducción. Puede ser que notes un pequeño calambre. No te asustes porque se alivia en el momento. Este catéter quedará introducido dentro de la piel. Y lo pegaremos por la espalda. A través de él irá pasando medicación dure lo que dure el parto. La epidural es una técnica segura. Aunque puede tener alguna complicación en general leve. Como mareos, bajada un poco de la tensión arterial. O se puede pinchar la dura madre. Que esto puede dar un poquito de dolor de cabeza. Las complicaciones graves son muy raras. Incluyen algunas complicaciones neurolóticas y cardiovasculares. Pero estate tranquila. Las matronas y el equipo de anestesia estamos preparados para solucionarlo. ¿Qué debes hacer si deseas analgesia epidural? Pues en primer lugar tienes que avisar a la matrona. Que se pondrá en contacto con un médico anestesiólogo. Que es el único que puede realizar la técnica. Previo a la realización de la epidural. Debes firmar un consentimiento informado de la técnica. Pero hay que tener en cuenta que como todas las técnicas que hay. Tiene una serie de contraindicaciones. Como pueden ser problemas en la coagulación. Infección en el punto de punción. O infección generalizada. Alergia a los anestésicos locales. Y cualquier enfermedad que pueda contraindicar la técnica. En el caso de patologías neurológicas. Hematológicas. Problemas en la espalda. O tatuajes. Se valorará de manera individualizada. ¿Y el dolor desaparecerá completamente? Bueno, pues es importante saber que la epidural es una técnica analgésica. No anestésica. Es decir, el dolor se alivia bastante. Incluso puede desaparecer. Pero es posible que la paciente siga notando una sensación de presión. O leves molestias. El alivio del dolor se nota de manera gradual. Pasados entre 10 o 20 minutos. Desde la primera inyección de medicación. Y este dura todo lo que dure el trabajo del parto. A través del catéter epidural. Se pasa la medicación conectada a una bomba. De manera continua. O en vuelos intermitente. Estaré tranquila. La epidural no aumenta la probabilidad de tener un parto instrumental o cesárea. No afecta a la progresión del parto. Y no tiene ningún efecto perjudicial para tu bebé. Sin embargo, si al final el trabajo del parto acaba en cesárea. No te preocupes. Entonces administraremos con el catéter epidural. Más dosis de anestésico local. Para que notes un mayor alivio del dolor. En la tripa y en las piernas. De esta forma se puede realizar la cesárea. Estando a la madre consciente. Sin embargo. Si es una cesárea que es muy urgente. Igual no nos da tiempo. Y tenemos que hacer una anestesia general. En cualquiera de las dos opciones. No te preocupes. La medicación que administramos. Es segura. Tanto a la madre. Para el niño. Una vez colocado el catéter. Pasaremos medicación a través de esta bomba. Si con la dosis que va pasando. No fuese suficiente. Os dejaremos un pulsador. Para que os deis unas dosis extra. Y no os preocupéis. Porque tiene un sistema de seguridad. Según la dosis y según el tiempo. Tu minis luz. Y tu piel. Las manos. Et al mismo tiempo.